Pasa la pelota, la tiene el Pepe, tira al arco a Álvarez, gol, 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 de Torque, pelota que se abre por el costado izquierdo del campo de juego, intentó, fue, 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 atropelló, tiró, y le pegó de emboquillada, de pierna zurda, José Álvarez, y la mantiene el trampero, hombre que siempre anda por ahí, acomodándose la pelota y buscando por arriba, gol de Torque, la pelota se va, tocando también, me dice también Ceballos, me parece que rebotaba en Ceballos cuando andaba la vuelta, 1 a 0 Torque frente al equipo de Barcelona, es justicia, está bien Arce. Sí señor, se animó el segundo tiempo el equipo de Torque, se fue arriba, el centro es de la derecha de Peña, llenó el botín izquierdo Álvarez, y allí la tocó prácticamente en el área chica, marca el empate y es justicia.